Bueno señores, ay, ay, ay. Que hay que estar preparado, eso dicen las autoridades, eso dicen las autoridades, las autoridades que han puesto, que han puesto medio país, medio país en alerta por el paso de una tormenta. Medio país en alerta por el paso, no por República Dominicana, sino cerca de República Dominicana de la tormenta tropical. Ernesto. Medio país en alerta. Esto no tiene ejemplo, no tiene ejemplo lo que está pasando en este país. Que desde que se habla de algún fenómeno, desde que se habla de algún fenómeno, inmediatamente hay medio país en alerta. Medio país en alerta por cualquier fenómeno. Por cualquier fenómeno que se produca en el país, de una vez hay una alerta, hay un susto que está pues llenando a las autoridades. Autoridades que de verdad, de verdad están, de verdad están azotados. Yo no entiendo, no entiendo el por qué, el por qué este susto con cualquier fenómeno. Si este país es un país que está protegido por Dios, sí, es un país que está protegido por Dios. Pero las autoridades están adelantándose y desde que se nubla, de una vez están poniendo el país en alerta. Desde que se nubla están poniendo el país en alerta. Déjame yo ver aquí atrás, que tengo, pero si me ponen el amplio, verdad, yo pudiera ver mejor. Pero como tengo allá arriba la máquina sola, el amplio que yo creo que me pongan es el de aquí. No es, no es que me pongan el cuadro allá. Bueno, esperando que me pongan ahora sí. Aquí tenemos en alerta amarilla. En alerta amarilla el COE tiene la isla Saona, la provincia de Altagracia, la Romana, el Seibo, Atomayor y Samaná. Esas están en alerta amarilla. En alerta verde tenemos aquí a San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y Santo Domingo. También Monteplata, la provincia de Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat y María Trinidad Sánchez. Estas provincias están en alerta. ¿Por qué? Porque dicen las autoridades que podrían tener efecto directo de este fenómeno atmosférico. Y por eso han colocado esas cinco provincias en alerta amarilla y ocho continúan en alerta verde. El COE indicó que los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto. Desde Cabo Engaño, provincia de Altagracia, hasta la bahía de Manzanillo, debido a los efectos indirectos de esta tormenta tropical que producirá incremento del viento y oleaje peligroso hacia el litoral noreste y oriental, así como atlántico de la isla. La institución recomendó a la población que durante las próximas 24 a 120 horas deben abstenerse de acercarse a las costas, a observar el fuerte oleaje que generará el paso del ciclón tropical para evitar sufrir daños o los escombros lanzados por probable oleaje anormal. Mientras, en el Instituto Dominicano de Meteorología, esta cámara no funciona. El Instituto Dominicano de Meteorología informó que Ernesto se localiza aproximadamente a unos 405 kilómetros al este sureste de San Juan, Puerto Rico. Esta tormenta posee vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste a unos 30 kilómetros por hora. Se prevé que siga su velocidad de traslación hacia el oeste y noroeste en las próximas 24 horas, afectando a Puerto Rico durante la noche de este martes y luego se incline más hacia el norte, afectando de manera indirecta a la República Dominicana. Durante la tarde se esperan lluvias en varias provincias del territorio nacional y para la noche meteorología pronostica que las precipitaciones se tornen más intensas. Esperemos, señores, a ver qué podría traer este fenómeno a la República Dominicana. Ya hay alerta para medio país por esta tormenta tropical, Ernesto, que se espera también afecta indirectamente a Puerto Rico durante esta noche. Y esperemos que se aleje y se siga alejando del territorio dominicano. Seguimos con más.